Cuando el amor Si silba el espejo tu triste canción Cuando los días apuñalan el calendario Cuando el monte del Calvario Se hace un hueco en tu jardín Abre la puerta en par en par Y que corra el aire No es verdad que se ha hecho tarde Ahora toca ser feliz Que hay cosas, cosas, un millón de cosas Cosas que hacen que la vida valga la pena Cosas que hacen que la vida valga la pena Deja que re sin llamar a tu corazón Cosas que hacen que la vida valga la pena Cosas que hacen que la vida valga la pena Cuando te vi tuve miedo a quererte Pero tus ojos me cambian la suerte El destino me ofrece otra oportunidad Cuando tus labios dijeron mi nombre Deje las lunas oscuras de rocha Y sus dosis de noche la angustia el prozal Cuando te siento Cuando te siento no me importa lo que he llorado Porque sé que en mi costado Hay un sitio para ti Dame tu mano No es verdad que se ha hecho tarde Se acabó el ser cobarde Ahora toca ser feliz Que hay cosas, cosas, un millón de cosas Cosas que hacen que la vida valga la pena Cosas que hacen que la vida valga la pena Deja que entren sin llamar a tu corazón Cosas que hacen que la vida valga la pena Cosas que hacen que la vida valga la pena Regar las rosas del ventanal Y plantar semillas de la pasión Volver a casa y saber que estás Para darle cuerda a mi corazón Sentir la luz del amanecer Colocando fotos por el salón Decir que quiero en un papel Y poner la mesa para dos Siempre para dos Siempre para dos Cosas que hacen que la vida valga la pena Cosas que hacen que la vida valga la pena Cosas que hacen que la vida valga la pena Deja que el resumen te amase a tu corazón Cosas que hacen que la vida valga la pena Como las películas de amor Las películas de amor Las películas de amor Las películas de amor Cosas que hacen que la vida valga la pena Cosas que hacen que la vida valga la pena Cosas que hacen que la vida valga la pena Cosas que hacen que la vida valga la pena Cosas que hacen que la vida valga la pena